¿Cuál es el mensaje de los resultados ambientales del sexto año de gobierno, sino una consolidación de metas exenales sustentables del gobierno del presidente Calderón? En estos seis años, por primera vez, 12,5 millones de mexicanos cuentan con el servicio de agua potable, alcanzando una cobertura del 92% de la población nacional. Asimismo, más de 14,5 millones de personas cuentan por primera vez con drenaje. Esto significa que 90% de la población tiene ya este servicio. Cuando a finales del 2006 se trataba 36% del agua residual colectada, al cierre de 2012 se espera alcanzar una cobertura de más de 55%. Este avance se logró gracias a la construcción, rehabilitación y ampliación de 445 de estas plantas de tratamiento de agua residual. Este año destaca la planta del ahogado, en la zona conurbada de Guadalajara, beneficiando a más de 820 mil habitantes. El gobierno federal ha apoyado a los municipios del país para consolidar el manejo integral de la basura, construyendo 146 nuevos rellenos sanitarios para la disposición adecuada de la misma. Con esto, al término de la actual administración federal, el país contará con 234 rellenos sanitarios, cuando a finales de 2006 había tan solo 88. Y se podrá disponer adecuadamente cerca del 80% de la basura generada cuando al inicio del sexenio se disponía únicamente del 56%. En cuanto al manejo sustentable de los recursos forestales del país, durante la presente administración, los dueños de más de 3.3 millones de hectáreas de terrenos forestales han recibido apoyos para su conservación, al incorporarlos al programa de pago por servicios ambientales del proárbol. Tan solo en este año se han incorporado más de 493 mil hectáreas forestales, superándose la meta anual. Este esfuerzo se ha complementado con la reforestación de más de 1 millón 800 mil hectáreas. Tras seis años, los apoyos para los bosques y selvas entregados a través del proárbol cubren ya 5.46 millones de hectáreas, una superficie cercana al territorio conjunto de los estados de México, Hidalgo y Querétaro. Gracias a estas y otras acciones encaminadas a la protección y conservación de los ecosistemas, la FAO informó que en México la tasa de deforestación anual se ha reducido en más de 50% en el último quinquenio reportado, 2005-2010. Así, se confirma nuevamente que el proárbol es el programa forestal más sólido en la historia del país y que los esquemas de conservación y producción sustentable son una opción viable para generar empleo e ingresos para sus comunidades rurales. El presidente Calderón ha decretado 17 nuevas áreas naturales protegidas que cubren una superficie conjunta de más de 3 millones y medio de hectáreas, alcanzando casi 13% del territorio nacional. En la presente administración se han establecido más de 3,800 predios rurales donde se maneja la vida silvestre y que conjuntamente cubren cerca de 11 millones de hectáreas. Con esto, hoy se fomenta el manejo sustentable del hábitat de más de 37 millones de hectáreas mediante las unidades de manejo de la vida silvestre, casi 19% de la superficie nacional. Estas unidades de manejo pueden sustituir esquemas agrícolas y ganaderos no viables y son uno de los instrumentos que el gobierno federal ha puesto en marcha para apoyar a los estados afectados por la sequía extrema. En lo que va de este año se han otorgado apoyos para el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en más de 1,600,000 hectáreas. La instrumentación de la política nacional para combatir el cambio climático ha sido prioritaria para el gobierno del presidente Felipe Calderón. Así, a septiembre de 2012 se habrá alcanzado 98% de la meta voluntaria de reducción de emisiones programada para el 2012, gracias a la instrumentación del Programa Especial de Cambio Climático. Al cierre de la presente administración se habrá cumplido y superado dicha meta. Hoy México es uno de los pocos países que han pasado de la propuesta a la acción y se han sentado las bases para dirigir el desarrollo de nuestro país hacia una economía verde. Nunca antes la política nacional para conservar y proteger nuestro capital natural había tenido un impulso semejante, no sólo en términos del presupuesto, sino también en cuanto a la visión y compromiso del presidente de la República, compromiso reconocido internacionalmente.